Autoridades del Foro Nacional de Convergencia FONAC asistieron para escuchar las demandas que tiene el personal del Instituto Nacional Cardiopulmonar Hospital del Tórax. Se vuelve una necesidad de que la Secretaría de Salud y el Gobierno de la República en general pueda luego se formalice la demanda especificando recursos humanos, particularmente indicando cuántos médicos, cuántas enfermeras, cuánto personal técnico se requiere. Y nosotros nos hemos comprometido a darle seguimiento a este aspecto. La titular de la Secretaría de Salud, Alba Consuelo Flores, mencionó sobre la contratación de más recursos humanos y otros cambios. Vamos a tener que habilitar una nueva sala, equipar la unidad de cuidados intensivos y eso va a demandar de la colaboración aún de la empresa privada, de los proveedores. Entonces vamos a tener que buscar en el mercado internacional, como lo hemos estado haciendo desde ya, desde el mes de enero, buscando todos estos equipos. Pero lo importante es que lo vamos a ir haciendo poco a poco. Nora Maradiaga, jefa de este hospital, expresa lo favorable que serán estos aportes para este centro asistencial. La atención va a estar más fortalecida, por lo tanto, nuestro personal va a poder descansar más tiempo, van a poder rotar, porque así como están ahorita, permanecen las ocho horas laborables, permanecen en la sala, mientras que así se van a poder distribuir el tiempo. Según la Secretaría de Salud, irán revisando junto a los directivos de este centro qué temas están en mesa o ya cumplidos. Desde Suyapa Medios y Notifides, le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus, les informó Kencher Álvarez.